Bueno, hola a todos, para los que no conocéis a los que aquí estamos, os voy a presentar brevemente a cada uno de los que formamos parte de esta mesa redonda, tertulia, charla y voy a empezar de izquierda a derecha porque me voy a dejar lo más importante para el final, que es por supuesto nuestro invitado estrella, Álvaro Moreno es profesor también de la unidad docente de Ramos, aquí estáis sus alumnos del taller experimental de hormigón, Antonio y José Antonio son profesores de proyectos y bueno aquí también estáis, sois de segundo, como es, proyectos tercero, cuarto y quinto, que son de cursos de segundo y tercero de carrera, o sea que tenemos alumnos de primero, segundo y tercero de carrera y bueno yo soy ayudante de la Cátedra Blanca y voy a moderar un poco pues la sesión de hoy, lo primero que quería era empezar dándote las gracias Héctor por esta oportunidad que es una gran oportunidad sobre todo para los alumnos el poder estar así en familia, en petit comité, conversando contigo, conociéndote, que es como surgen las mejores conversaciones y bueno Héctor me pidió que no le leyera su currículum y lo voy a respetar, entonces como tengo que presentaros a este brillante y joven arquitecto que ha salido en la revista El Croquis, como sabéis, pues le voy a presentar con dos palabras, honestidad y sencillez. Así os presento a Héctor y os presento su arquitectura. Alejandro de la Sota decía, cuando hablaba de la belleza, esa belleza despojada de todo ornamento, esa belleza esencial, decía que era como las personas que nos asombran o atraen más por lo que callan que por lo que dicen. Bueno, yo creo que la arquitectura de Héctor es así, es una arquitectura silenciosa que busca el asombro en lugar de la sorpresa y aunque Héctor también creo que preferiría guardar silencio y dejar que fuera la arquitectura la que hablara, hoy nos hemos propuesto conocerte mejor y hemos preparado pues algunas preguntas. Las preguntas son porque sabemos que sois tímidos y os cuesta preguntar, pero la idea es que levantéis la mano, que intervengáis, que esto sea muy dinámico y que participéis todos. Bueno, la primera pregunta, como te estábamos contando antes, hay alumnos de segundo y tercero y alumnos de primero. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con lo que han estado haciendo los alumnos de primero en estas primeras semanas y han hecho un ejercicio que se llama adiestramiento visual. Es un ejercicio en el que entrenan la mirada. Les invitamos a mirar el mundo de otra manera, intentar plasmar, como decía Merleau-Ponty, como les toca al mundo. Así que la primera pregunta es, ¿quién te enseñó a ti a mirar y quiénes fueron tus maestros? Y te paso el micro. Gracias, gracias Rocío. Gracias a todos. Creo que la oportunidad es mía de estar aquí, más que de ustedes. Estoy encantado de estar en Madrid. Es un país, España muy especial y una ciudad, desde luego, también. Para mí, en temas personales y profesionales. Entonces, pues nada, lo veo como eso, como una oportunidad para mí también de estar aquí con ustedes, charlando y aprendiendo, porque justo esa es la respuesta de la pregunta que me haces, ¿no? ¿Quién me ha enseñado? Yo trato y eso es lo que quiero seguir haciendo hasta que, pues hasta que me tenga que ir de este mundo, de nunca dejar de aprender. Y nuevamente por eso estoy encantado de estar aquí. Me gustaría muchísimo escucharlos a ustedes, más que ustedes me escuchan a mí, porque mañana me van a escuchar durante una hora y es mucho tiempo y se van a aburrir. Entonces, pues hoy me gustaría que fuera una charla más que o cualquier otra cosa. Y maestros tuve y tengo muchos, muchos que tienen que ver con la arquitectura directamente y muchos otros que no. Por ahí hay, desde luego, escritores, cineastas. familiares, en fin, muchos, muchos maestros. Y me gustaría insistir en que no lo he dejado de aprender, uno nunca deja de aprender. Y para mí eso es lo fantástico de la arquitectura y de la vida, ¿no? Esta búsqueda constante y a veces inquebrantable de tratar de encontrar respuestas. Yo creo que la única manera que yo sé expresarme es a través de la arquitectura. Entonces, pues es más eso que cualquier otra cosa. Es la manera que encuentro de comunicarme y de expresarme y de transmitir todo lo que creo y aprendo. Entonces, pues va por ahí un poco la cosa. No sé si estoy siendo muy claro con las respuestas, pero bueno, me gustaría insistir en que también se abra la charla hacia allá, hacia ustedes. Hace no mucho yo estaba ahí sentado. Y también me daba pena levantar la mano y preguntar y demás, pero bueno, venga, anímense. Por ejemplo, ha dicho algo que me parece fantástico y que me tenéis que responder de alguna manera. Habla de maestros, lógico, porque siempre se tienen referencias arquitectónicas. Pero fijaros, cineastas, escritores, quiere decir que la búsqueda no está solamente en la disciplina, está en la cotidianidad, lecturas que te llegan, poetas. Quiere decir, abramos el mundo a la lectura, a encontrarnos fuera de la arquitectura también toda esa educación que necesitamos para todo. Entonces, ¿vosotros en qué medida estáis únicamente en el mundo disciplinar o no? ¿Hay alguien que, además de mirar revistas, croquis, que hay que hacerlo y todo esto, ¿dónde, dónde, dónde encuentra? ¿O todavía es un tema como abierto y que no sabéis? ¿Qué? ¿Qué me cuentas? Sí, tú, sí, 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 tú. No, 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 no. Ahora, ahora, ahora después. Ah, aquí tenemos a una mexicana que la tienes que conocer. Es de la tierra y que está estudiando con nosotros y que, bueno, la tenemos aquí en... Ah, yo igual. De la iglesia. Qué bien. ¿Estás estudiando la carrera o solo un semestre? No, solo un semestre. Ah, qué bien. Qué bien, qué bien. Muy bien. Quiero que acudís vosotros a estas otras medios que no son solo la arquitectura o no. Sí, bueno, tengo tiempo libre. Lo empujo en buscar lecturas que me... Pero sí, es verdad que la mayoría de lecturas voy un poco a lo clásico y, no sé, me he leído a Vitruvio, me estoy leyendo a Alberti, pues... Pero son como más clásicos y es verdad que no tengo... Actualmente tengo pocas referencias contemporáneas, aunque me gustaría tener más. Mejor, mejor. Pero sí, todo lo que acabo leyendo, esto suele ser más clásico. Sí. Es que me parece que además de contestar a lo que te estaba preguntando Rocío, has contestado a lo que le preguntábamos a los alumnos de primero, en la primera clase de taller experimental de proyectos en la escuela. Y era que por qué habían elegido la carrera. Y luego por qué habían cogido este taller. Entonces, algunos no sabían qué contestar y otros contestaban algunas cosas. Pero tú has contestado de la arquitectura, que es la forma en la que te puedes comunicar y en la que te puedes expresar. Que casi no es que sea por qué te metiste en el mundo de la arquitectura, sino como el resultado de todo eso. Y que eso al final se convierte como en el trabajo de una vida, ¿no? Entonces, lo que yo no sé es cuáles eran tus expectativas cuando estabas como esta chica en tu momento de escuela. Qué buena pregunta, porque yo no empecé estudiando arquitectura. Yo empecé, como muchos de ustedes a esa edad, sin tener la menor idea de qué trata no sólo la carrera, sino la vida, ¿no? Entonces, pues sales de la preparatoria y demás y yo en ese entonces no tenía idea de nada. Creo que sigo sin tener idea de nada, pero bueno, en ese entonces menos. Y tomé la decisión muy rápida, porque tenía que elegir erróneamente, y me metí a estudiar otra carrera. Duré un mes en la otra carrera y ya después ya me enfoqué y me cambié a la carrera de arquitectura. Y fue, empezó siendo algo gradual, ¿no? Siempre me llamó la atención, cruzaba por la escuela de arquitectura y me pausaba, me quedaba mirando las maquetas. Nada, me gustaba mucho el ambiente que sucedía ahí. Y yo tuve un mal paso por la universidad. No fue una buena… no era, no sé si ahora lo sea, no era una muy buena escuela de arquitectura. Pero bueno, a mí me inquietó mucho y fui, quiero pensar que muy autodidacta. Me iba a la biblioteca y ojeaba los libros de Vitruvio. Después por ahí se cruzaba un croquis y en fin, empezó esta inquietud. Y cuando me di cuenta, pues ya se había convertido, había dejado de ser una carrera y una profesión y se había convertido en un estilo de vida. Para mí no hay… es tal mi pasión y mi cariño con el que hago las cosas y mi manera de comunicarme que deja de ser eso y se vuelve, vaya, mi vida entera, ¿no? Desde luego por ahí está mi familia también y mis amigos y demás, que nunca hay que dejarlo a un lado. Pero se vuelve esto, se vuelve tu vida. Para mí es mi vida entera. Es una manera de vivir y de entender, o bueno, tratar de entender la vida. Entonces, lo veo mucho más como eso que como una… que en su momento dejó de ser una carrera y se convirtió en una… en eso. Y fue muy costoso porque… pues la carrera es pesada. Ya veo a todos aquí con ojeras y sin dormir. Pues eso no dejará de ser. No sé por qué, sigo sin entenderlo al día de hoy, pero bueno, así es. Y nada, es… yo de verdad es que… no solo… estoy consciente en que no solo esto se puede lograr con la arquitectura. Están todas las otras disciplinas. La idea es encontrar lo que a uno más le gusta hacer y convertirlo en eso, ¿no? Jugar tenis y poder… qué fortuna que podamos vivir de lo que más nos gusta hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista somos muy afortunados. Yo espero que todos aquí estén con la misma pasión y no estén aquí obligados, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, a mí con esto la verdad que ya casi me voy a salir del guión, luego volveré a él. Pero me surgen, claro, me surgen más preguntas que quizá también algún alumno se esté haciendo. Y es… claro, tú ya llevas muchos años con el taller Héctor Barroso. Yo tengo interés por saber cómo fue ese momento de tomar la decisión de formar el taller. Incluso qué edad tenías cuando lo formaste, qué miedos, qué inquietudes, qué… Y, bueno, cómo llegó ese proyecto vital que es ahora mismo el taller, ¿no? No sé si nos puedes hablar un poco de eso. Bueno, el miedo no se ha quitado. Ese sigue ahí latente todos los días. Pero, insisto, si trabajamos y hacemos las cosas con esta pasión exorbitante y esto, pues, el miedo ahí está. Pero, bueno, es otro tipo de miedo, ¿no? Yo empecé a los 20… en el 2011, que fue hace… Yo empecé como a los 27, por ahí, el estudio, el taller, y con la remodelación de un baño. Bueno, una cosa así, no, 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 no… Fue el brinco de decir, ahora yo estaba trabajando con un buen amigo ahora, que se ha convertido un buen amigo ahora. Y es el otro mexicano que ha salido en la publicación del croquis, un buen amigo Manuel Cervantes. Estaba trabajando con él en ese entonces. Y nada, me buscó un amigo, una remodelación, no sé qué, y di el salto así, sin pensarlo, dos veces. Y hasta hoy en día, las cosas en arquitectura siempre han sido así. Entonces, de pronto, el trabajo está estable y baja, y es una montaña rusa ahí sin parar. Pero, bueno, yo creo que lo que me mantiene a mí, con las mismas ganas que hace 12 años que esto iniciaba, es eso. Es esas ganas de hacer arquitectura y de poder transmitir esto que encuentro y me apasiona. Habré tenido 27 años, nada asegurado, pero bueno, me aventé ahí y hasta ahora lo he librado bien. Y es un tema mucho más de voluntad y de ganas de hacerlo y de congruencia que de tener resuelto tres proyectos consecutivos y trabajo por los próximos cuatro años. Eso al día de hoy no lo tengo tampoco. Entonces, pues ahí. Bueno, pues, a ver, ¿hay alguna pregunta entre los alumnos? ¿Sí? Juan Luis de Proyectos 5. O sea, antes has hablado de la arquitectura como un medio de expresión. Has dicho que es tu manera de expresarte, que es la forma más clara que tienes de expresarte. Y, o sea, a mí la duda que me surgía era, ¿cuál dirías que es lo que quieres expresar tú con tu arquitectura? O sea, ¿cuál dirías que es el mensaje que quieres transmitir con esos edificios? ¿De qué manera? O sea, ¿qué es lo que quieres contar? Sí, nunca van a preguntar. Yo creo que es mi paso por la vida. Y creo que es, como es mi arquitectura, soy yo. Quiero contar mis experiencias, mis memorias, mis recuerdos. Y como estas respuestas que a veces encuentro en lo cotidiano, en el día a día, pues las expreso a través de eso. Las guardo y cuando estoy proyectando, cuando estoy dibujando con el lápiz y el papel, pues bueno, son estas anécdotas, estas cosas que tienen que ver con la vida, con el día a día, con lo cotidiano. Es muy buena pregunta, pero es bien difícil de contestarla, porque te diría, pues ahí está lo que quiero decir. No sé si de alguna manera, bueno, no era eso, ahí está. Entonces, yo creo que es esa congruencia, quiero encontrar esa congruencia de un balance. Y decían hace un momento, en esta época que nos toca plagada de imágenes y que hay una lectura, justo venía platicando con Liliana hoy en la mañana, una buena amiga, de que hoy en día ustedes están afrontando a un mundo y a una carrera que es una imagen tras otra, pa, 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 y no hay, y deja de ser, deja de haber una lectura, desde luego en planos y una lectura como tal. Y entonces, pues eso es delicado. Ya me estoy desviando un poquito, pero nada, no sé. Es eso, es qué quiero expresar, qué quiero explicar, es cómo yo miro el mundo, cómo lo entiendo, cómo quisiera a veces que lo fuera. Y cómo me gustaría compartirlo. ¿Cómo incluyes al cliente, al externo, al programa, esa conversión que tienes de ideas? Sí. Yo creo que el éxito de cualquier proyecto es 50% culpa del arquitecto y el otro 50% el cliente. Veo muy difícil que un proyecto es exitoso cuando hay una voluntad absoluta de cualquiera de las partes. Si el cliente contrata a un arquitecto para decirle qué hacer y cómo hacerlo, pues ahí empieza a haber ciertos roces. Y lo mismo, si el arquitecto quiere imponer su voluntad absoluta ante todo, 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 pues también el cliente es quien va a vivir después, posteriormente, o va a transitar, o va a deambular, o lo que sea, en estas obras. Entonces, es importante saber dialogar, escuchar, sentarte. No dejan de ser peleas y peleas y peleas constantes, constantes, pero son necesarias, son peleas necesarias que tiene que haber para lograr este balance al final que puede resultar en una obra que acabe contento el cliente, el arquitecto y todos los demás involucrados. Entonces, es un involucramiento desde el día uno, son pláticas, muchas veces me pasa que estoy en el taller dibujando, pensando con los colegas y la gente que trabaja ahí, y llega un momento en donde pongo pausa y busco al cliente porque le digo, es necesario sentarme contigo y platicarte hasta dónde voy y cómo voy para escucharlo y que esa retroalimentación sirva para salir del bache que pudiera haber, del hoyo, entonces, como volver a resurgir. Entonces, pues siempre, siempre hay ese diálogo, siempre hay esa apertura en todo sentido. Quiero pensar que también la gente que me busca es porque entiende mi trabajo y entiende lo que quiero decir, pero muchas veces no y el proyecto no ha fluido. no ha seguido adelante y se trunca y cada quien se va para su lado. Entonces, también sucede. ¿Cómo el lugar influencia de manera concreta el proyecto? ¿De dónde son? Canadá. Ah. Si quieres decirlo en inglés. Ah, sí, pero ¿cómo el lugar influencia concretamente cómo ves el proyecto? ¿Es más de un enfoque con un enfoque general en el enfoque, o en el enfoque de molde, 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 y el proyecto se convierte en un? I'm going to answer in Spanish, so you can practice your... Pues es una cuestión de lectura, de ir, de entender el sitio, caminarlo, regresar, dibujar, hacer maquetas, volver al sitio. Siempre presente, siempre, siempre, escuchar nuevamente, entenderlo. Yo creo que hay mucho que absorber de todos estos sitios, en el sentido, desde económico, político, social. Entonces, y luego ya el contexto específico, la naturaleza, el material que hay cercano al lugar, me interesa mucho entender con qué y cómo se construye ahí, para no tratar de importar. Hoy en día, que todos los materiales están al alcance nuestro, y vuelvo a lo mismo, a la congruencia que platicaba hace un momento, no veo congruente importar un material de Alemania para utilizarlo en la Ciudad de México o en los alrededores. A veces sucede, porque tal vez un foco, pero me gusta mucho más escuchar y ver qué se puede hacer con lo que hay a la mano que tratar de voltear a todos lados. Usas tierra y muchas veces para construirlo, como a tapía de él. Sí. ¿Tú aprendiste por tu cuenta o alguien te enseñó a construir en tierra? Porque es complicado. No he aprendido. No. Es una muy buena pregunta. No podemos creernos arquitectos que lo sabemos todo, ¿no? Por lo menos no creo que exista si alguien se lo cree. Y es, otra vez, es sentarte con la gente que lo sabe hacer, transmitirle las inquietudes y que ellos te digan y te asesoren. Y es un intercambio de información, es un intercambio de ideas, saber escuchar y es un, al final, esto es resultado no solo de un arquitecto que quiso hacer, ¿no? Es sentarte con la gente que lo ha hecho. Al final, la tierra lleva existiendo muchos, muchos años, ¿no? Y sigue ahí la muralla china desde tierra a la Alhambra, que es un sitio maravilloso que tienen aquí cerca, pues es de tierra y ahí siguen después de muchos, muchos años, ¿no? Entonces, no hay nada que comprobar, ahí está y seguiré estando y es una manera congruente de hacer las cosas. Es más, una intención de nuevamente buscar esta congruencia de cómo construir con los materiales de la zona en el lugar en donde estamos trabajando y encontramos la tierra como un buen material para usarse, ¿no? Y ya después se abren estas pláticas con gente que lo ha hecho y hoy en día está muy fácil en Google encontrar técnicas y videos y demás de cómo hacerlo, ¿no? Y ahora lo estamos usando mucho. Es a raíz de un general cliente en el proyecto y sobre que, como habías dicho, que la arquitectura era la transmisión de ideas, de arreglos, de recuerdos, ¿cómo consigue que no sea tan inclusivo el hecho de presentar un proyecto que ha sido algo más personal o sea que la arquitectura a lo dicho de nuestra manera de la obra? Pues a través del diálogo con la gente, con los clientes, con la gente que trabaja alrededor de la obra y tratándolo de hacer de lo más sencillo posible y lo más silencioso como lo decía Rocío, ¿no? No me gusta gritar con la arquitectura y decir así es y así soy y aquí estoy y voltenme a ver y hacer ruido alrededor de ello, ¿no? Sino de una manera muy silenciosa, muy pasiva para que haya cabida para para que sucedan más cosas. El tema es que sí, no deja de ser esta manera mía de entender y de transmitir lo que quiero transmitir pero bueno, si estás abierto a sentarte, a escuchar al cliente y a todos los que interceden en el proceso, pues el resultado es de todos y al final estamos acomodando ciertas piezas, ¿no? sí desde luego con una mayor inquietud de mi parte en que se logre un balance completo en todo sentido, ¿no? Y muchas veces se pierden cosas que quiero hacer en el camino y se ganan otras y al final los resultados son buenos. Como estás hablando de diálogos en ese diálogo que establecen tus proyectos con el lugar, ¿no? Ese diálogo entre lo natural y lo artificial a mí me gustaría preguntarte cómo trabajas con la geometría o qué bueno no sé qué como qué cable te echa la geometría a la hora de establecer ese diálogo y porque al final bueno te dejo hablar ¿no? Sí, desde luego todo lo que verán mañana pues es mucha geometría y mañana podrán ver también perdón no traigo nada preparado para hoy pero es muy yo lo que hago es muy intuitivo es mucho dibujo con lápiz y papel y como a veces pensándolo mucho y a veces con nada de pensamiento insisto más intuitivo que cualquier intuitivo que cualquier otra cosa y nada y también están estas referencias ahora pienso en la Alhambra porque lo acabo de mencionar y muchas otras en donde de manera consciente e inconsciente están ahí salen y aparecen a veces de la nada y a veces buscándolas y ya está es 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 más que una geometría más que pensar como en esta geometría y que de ahí se desprendan muchas otras cosas es más bien pensar en el espacio en el espacio y en en la materialidad de ese espacio y de ahí se pueden desprender las geometrías ¿no? no creo que sea algo con lo que empiece desde el día uno y se conserve hasta el final sino más bien es y luego hay muchas maquetas que también me dan mañana procesos de maquetas que me platicaban ahora que como las hacen acá con el cemento blanco bueno pues yo lo hago mucho con tierra con cemento con perdón con concreto con plastilina con etcétera entonces es mucho eso es mucho nuevamente diálogos ir y venir con los colaboradores del taller y es más una intención espacial que una intención geométrica desde luego ¿no? no hay de principio no hay intenciones formales las hay y salen durante el proceso pero no no es que el principio de un proyecto emerja de una intención geométrica o formal sino más bien es imaginar estos espacios los vacíos la luz y de ahí van acomodándose las cosas claro esto que dices me hace pensar en una cosa que hemos hablado antes y que es que tus proyectos bueno yo cuando los veo por ejemplo la casa de Navándaro la casa de Entre Pinos son proyectos que aparte de ese diálogo tan estrecho que establecen con el paisaje que se convierten en paisaje también poseen un paisaje interior de alguna manera y no sé si surge de que están hechos de dentro hacia afuera sí un poco lo mismo son estas pausas estos momentos que suceden alrededor nuevamente de lo que decías tú de estas geometrías muchas veces rígidas que necesitan desprenderse o necesitan separarse y entonces empiezan a salir patios andadores jardines y siempre me ha interesado siempre a todos mis clientes siempre les insisto desde el día uno y durante todo el proceso que es igual o más importante los jardines el exterior la naturaleza que el edificio o la arquitectura que vayamos a construir porque genuinamente lo creo y creo que muchas veces no 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 el sitio donde están los proyectos no 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 vaya es más difícil que sucedan estos jardines y estos espacios exteriores pero bueno siempre y lo verán mañana en los proyectos que traemos en medio de la Ciudad de México y la Ciudad de México es una ciudad maravillosa fantástica pero a la vez monstruosa muy densa y entonces siempre está otra vez esta inquietud de buscar ese ese patio ese jardín ese ese balcón independientemente del nivel en donde estén entonces pues sí siempre hay como esta intención esta relación de de romper las barreras entre el interior y el exterior claro o sea realmente eh podríamos hablar de que de que lo que ofrecen es un ambiente ¿no? y entonces no sé una atmósfera ¿no? ¿cómo les podrías explicar a los alumnos eh no sé cómo cómo se define esa atmósfera cómo se atrapa esa atmósfera o yo creo que la luz juega un papel importantísimo eh y y y y luego pues ya vienen eh que además la luz luz es es el 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 material eh gratis ¿no? por excelente está dado ahí no cuesta nada vaya cuesta darle vueltas en la cabeza pero en el sentido económico no cuesta nada ahí está y ya de ahí se desprenden eh las texturas eh los reflejos eh esta materialidad eh y luego y luego están los recorridos las pausas y los patios eh y creo que va por ahí no 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 el espacio ¿no? este vacío esta atmósfera este este lugar en donde todos nos sentamos cómodos de estar estemos a gusto y generen ciertas emociones ¿no? A ver ¿hay algún alumno que a raíz de esto que estamos hablando quiera preguntar algo? ¿sí? Sí, una pregunta eh habías hablado con tus proyectos eh pienses primero en la espacialidad y después en la geometría ¿consideras que en en todo el proceso eh de horneado de un proyecto ¿vas de lo pequeño a lo grande o de lo grande a lo pequeño? Varía a veces yo creo que más de lo grande a lo pequeño ¿no? por el mismo proceso te lo piden ¿no? no puedes pensar digo siempre está presente en las discusiones y en mi cabeza y demás el detalle la unión ¿cómo queremos que que se vea que luzca que y demás pero pero creo que siempre hay que pensar en el espacio y y lo demás pues va formando ese espacio ¿no? esos pequeños detalles que me imagino de lo que hablas este hacen el todo ¿no? pero siempre es un pensamiento eh en donde eh perdón que insiste en esto pero lo verán mañana en este espacio en este vacío y como entra la luz y como como se va comportando este espacio para ir avanzando ir discutiendo ir platicando y demás y eso va formando y va afinando más bien esos detalles aunque siempre estén ahí pues si como vas avanzando vas dibujando y demás pues va se va se va afinando esa pequeñez entonces si quiero quiero pensar que es de lo grande a lo pequeño porque la materialidad está desde el inicio o si si siempre que estoy pensando en algo en el proyecto que sea estoy pensando en lo estoy viendo y me estoy viendo dentro de él con un material no 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 lo puedo pensar en blanco y negro y después al final decir bueno pues esto tiene que ir de hormigón o esto tiene que ir de tierra o esto tiene que ir no sino desde el día uno está pensándose clarísimo en el material en la intención que esa intención la da el sitio la da esta localidad y demás y y son otra vez estas discusiones y estos pleitos y esta insistencia de lograr transmitir que es un material congruente por ejemplo este decían oye pero no se va a caer este oye pero es que es tierra y entonces tienes que entrar en un diálogo y decir bueno si la tierra y enumerar todos los ejemplos que hay alrededor de ello y y y decir que funciona y que funciona bien y y que además hermética y acústicamente es una maravilla y etcétera todas las bondades que hay alrededor de ello pero muchas otras inquietudes o decisiones de materiales se quedan en el camino por costos y entonces pues también esa es parte de 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 nuestra de nuestro trabajo el encontrar maneras similares en que puedas transmitir ese mismo material o o vaya a encontrar no creo que exista una sola manera de abordar un proyecto siempre está yo siempre pienso y no sé no sé por qué digo acaba la obra acaba el proyecto y lo revisitas años después y y sigo pensando en en cómo lo podría haber hecho distinto no y siempre hay cinco opciones alternativas de cómo se pudo haber hecho no pero quizá en ese momento era el material adecuado la decisión correcta no creo que sea una sola en la entrevista que te hacen en el croquis dices que tienes una preferencia por bueno y lo lo vemos en tus obras una preferencia por los materiales naturales ahí me gustaría preguntarte por bueno pues qué ventajas tienen esos materiales naturales frente a otros o o qué cualidades que a ti te emociona no sé pues me interesa mucho el envejecimiento el envejecimiento de los materiales eso eso me parece muy interesante y todo lo que sucede en torno a ello el tiempo y lo que el tiempo digo lo volverán a escuchar mañana pero y entonces escojo esos materiales que que sé de antemano que van a tener un envejecimiento digno acá mi paisana no me dejará mentir de todas las maravillas que tenemos en México y acá también no se diga pero y todos estos sitios prehispánicos maravillosos como están dotados de esta magnífica magnífica pátina de cómo ha transcurrido el tiempo a lo largo de los siglos y cómo el material sigue estando ahí sigue presente sigue entonces eso me interesa desde luego no me interesa que mis obras bueno me gusta imaginarlas como ruinas pero este al final la arquitectura es muy efímera pero 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 es esa es ese interés por un envejecimiento por una congruencia en que el material que se está usando pues ya lo decía Luica no este si es tabique pues que el tabique hable no que es lo que no 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 me gusta pensar en en un material para después recubrirlo de un plástico de un alucobón de un no 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 le encuentro interés ni 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 razón ni ni nada entonces siempre me gusta pensar en esa naturalidad y en que las cosas envejecen y se manchan y se ensucian y y pasa el tiempo ¿no? bueno también claro me imagino que hay un trabajo con los materiales naturales claro nos permite imaginar unas obras que son más respetuosas también con la naturaleza ¿no? o sea cuando pasa el tiempo por ellas tú decías hablabas de las ruinas ¿no? esas ruinas que se incorporan al paisaje y claro a mí me surge la pregunta de qué pasará con tantos edificios que tenemos que forman parte del paisaje de nuestras ciudades cuando pasen los siglos si será una ruina emocionante o qué quedará y no sé si hay una reflexión sobre ello sí muchísimo muchísimo pero nada no tengo claridad en lo más mínimo de qué sucederá pero pienso mucho en cómo nosotros vemos aquellas ruinas este otra vez la Alhambra todos estos edificios maravillosos y digo híjole qué mal lo que le estamos dejando a toda esa gente que mirará de la misma manera en que nosotros miramos todas esas ciudades edificios y demás y creo que hay un vacío ahí este terrible como sociedad y como seres humanos en donde estamos pensando no sé en qué más bien no estamos pensando quizá entonces nada es esta otra vez este empuje esta inquietud a que esos materiales se usen y dignifiquen mucho al ser humano que al final pues para eso es la arquitectura para para que nosotros podamos convivir en armonía ya hay hoy hay pues el interés económico que muchas veces desgracia buenas obras de arquitectura y buenas intenciones pero pero sí me gusta imaginar todo en ruinas en unos años ya nos tocará verlo pero pero sí y durante el proceso es bien interesante desafortunadamente entonces sí no lo traigo pero me lo cuestioné cuando planeaba la charla de mañana es todo este proceso algún día lo haré todo este proceso de obra en donde por la elección de los materiales y demás pues desde que se levanta el primer muro ya hay una intención ya hay un ya hay arquitectura no es de que se levante el muro suceden otras cosas después se le pone no sé qué encima y llega el plástico y llega la no sé qué y ta 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 entonces es muy bonito ir a las obras y recorrerlas y y son estas ruinas no y entonces me pasó con este proyecto en particular que que lo recorríamos con la gente que hizo esos muros de tierra y fue muy bonito un elogio que hicieron decir es que siento que estamos recorriendo unas ruinas en algunos años de lo que fue lo que vamos a hacer no entonces es muy lindo eso eso es maravilloso no entonces es de las preguntas que me hago constantemente de cómo poder lograr y poder transmitir esas cosas que me interesan yo pienso en la ruina y pienso en la capacidad que tiene la ruina de o sea la ruina digamos es como la esencia o sea tiene esa capacidad de con lo esencial contar todo lo que fue y todo lo que podría haber sido tú dices también en el croquis que tienes una preferencia por lo primitivo y lo esencial y lo estás dejando traslucir en toda esta charla me gustaría saber si también pues de dónde proviene de qué paisajes de qué viajes de pues de esto de estar aquí con ustedes poder venir una semana a Madrid nada caminar recorrer conocer gente e ir a escuchar jazz el otro día fuimos luego fuimos a un piano bar este charlar con los amigos con los colegas en fin de todo y yo insisto en que a mí lo que más me da son los viajes entonces cada que tengo oportunidad lo hago a donde sea dentro de mi misma ciudad si se pudiera decir ustedes que están jóvenes no lo dejen de hacer nunca como sea y siempre siempre se encuentra la manera pero es eso yo lo transmito mucho a los viajes y y en poder hacerlo y son enormes experiencias de aprendizajes que se quedan para siempre por eso digo que quiero seguir aprendiendo con el pretexto de seguir viajando bueno Alejandro de la Sota decía que él le preguntaba cuando hablaba con alguien que creaba ¿no? que cuál era su lugar para pensar ¿no? porque él decía que la arquitectura hay que construirla primero dentro de uno mismo para luego poder sacarla fuera y de hecho sorprende yo os animo a que ahora que es la semana de arquitectura no sé si estará ya completo el cupo de gente pero si vais a la fundación de la Sota veis donde él pensaba pues os sorprenderá ¿no? porque era como bueno Leverens también se metía como en la cueva ¿no? para ¿cuál es tu lugar para pensar? Tengo un lugar físico que es el taller en donde estoy sentado hay un patio pequeño con agua vegetación y demás pero creo que hoy en día ya es muy difícil tener un lugar solamente ¿no? vivimos otra vez en un ajetreo constante y muchas veces abrumador que y como esto no se deja de pensar cuando encuentras creo yo un camino en donde deja de ser una profesión y se convierte en un tipo de vida en un estilo de vida pues se piensa en todas partes ¿no? se piensa en un aeropuerto que es el lugar con más ruido y menos calma este hasta en el bosque y y y y en los paseos con mis hijos ¿no? en todos lados siempre traigo hoy no porque tuve que correr al hotel y venir para acá pero siempre hay una libreta y una pluma y no es que dibuje edificios ni nada pero muchas veces dibujo un gravato o escribo algo algo como un recuerdo una anécdota entonces pues te diría que ya no creo que haya solamente un lugar sino en todos lados y a todas horas ¿tenéis alguna pregunta? es que quiero que también intervengáis vosotros Alex hola 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 bueno al principio de al principio has comentado que la arquitectura es tu forma de expresión y más adelante pues has explicado pues que el éxito de un proyecto depende también un 50% del cliente y esto me ha hecho pues pensar que evidentemente cada cada obra cada edificio pues tiene que tener su tiene unas condiciones para su construcción pues diferentes entonces claro veo que existe hay una dualidad entre lo que es mostrar pues lo que quieras mostrar con tu obra las emociones los sentimientos y aparte pues las necesidades que se requieran para ese proyecto entonces en esa dualidad me gustaría preguntarte si crees que cada obra tuya es independiente o existe correlación entre ellas ya que creo que no si si hay si hay correlación sobre todo más que una correlación física y notoria que quizá la hay ¿no? yo creo que es un mismo pensamiento y una misma inquietud y tal vez cambie no 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 te quiero decir que así ya ya se marcó ya se hizo y así seguirá los próximos años ¿no? son son inquietudes del momento son inquietudes que suceden durante el proceso y después del proceso y entonces pues es un camino es un camino largo de de muchos aprendizajes entonces yo sí creo que que ese camino de repente puede cambiar entonces a lo mejor en cinco años pues hay una cosa distinta si no voy a cambiar hacia lo que no creo yo como persona y lo que me deja de transmitir lo que no me transmite emociones o no es congruente con mi pensamiento pero pero el aspecto físico sí 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 creo que pueda cambiar ¿no? hay 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 nuevas nuevas tecnologías que se están probando hoy que tal vez funcionen tal vez no no quiero decir que que para ser sustentable solamente tengamos que que irnos sobre esas nuevas tecnologías ¿no? yo creo que la tierra el construir localmente y todo eso pues les ayuda mucho ¿no? entonces bajo esas premisas y bajo esas ideas estaré 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 pensando y estaré desarrollando pero bueno siempre hay que es lo interesante de todo esto ¿no? hay toda una vida para para seguirnos cuestionando a ver a ver sí por aquí y luego le paso a a mí me gustaría pedir algún consejo pues bajo nuestra o sea nuestra etapa en la que estamos ahora bajo tu experiencia nosotros que somos ahora bastante pues que no tenemos experiencia que estamos en una etapa todavía joven y sobre todo incluso ignorante podría decir pues algún consejo que nos pudieras dar bajo tu punto de vista y tu experiencia que nos bueno ya has dado alguno como lo de viajar o lo de pensar en cualquier lado pero bueno algún consejo que nos que nos puedas dar a nosotros como espero futuros arquitectos pues ojalá le sirva no 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 sé si pero pero sí a lo mejor los profesores me van a regañar después pero yo creo que hay que tener un buen balance no no entiendo que están en una etapa en donde hay que llegar desvelados y hay que cumplir con la entrega pero también hay que cumplir con los amigos y con la familia salgan a tomar unas cervezas vaya viajen conózcanse platiquen en fin insisto sé que ahorita porque yo estaba así hace poco tiempo y era el desvelón y el cumplir con la universidad y las expectativas y demás pero pero también hay cosas bien interesantes detrás de todo eso entonces no digo que dejen a un lado por supuesto pero pero eso es deambular perderse leer si tengo un libro que para mí fue yo no lo leí cuando era estudiante me gustaría haberlo leído y si se los puedo transmitir es un ensayo más que un libro que se llama no sé si ya lo leyeron o no el elogio de la sombra y para mí ese pequeño ensayo fue un parteaguas no solo en mi carrera como arquitecto sino en mi vida realmente y es un libro que en dos horas un ensayo que en dos horas un sábado lo terminas de leer y hay que releerlo y luego cinco años después volverlo a leer y así asombroso entonces esa es otra cosa el viajar vaya este disfrutar mucho la vida vivir y disfrutarlo haciéndolo en nuestro caso a través de la arquitectura yo te preguntaría una cosa muy rápida están aquí estudiantes de cuatro cursos como poco ¿no? el aprendizaje es bastante discontinuo o irregular hay momentos en que puede parecer que en un primer curso uno saca buena nota y entonces que va muy bien y sabe pero no sabe nada entonces qué hacer cómo gestionar el fracaso ¿no? cómo aprender de él también en un momento puede ser académico pero puede ser profesional puede ser de otro tipo puede ser algo que no sale ni para atrás puede ser no sé si podías comentar algo no creo tener la respuesta me ha pasado mucho vaya siempre hay 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 éxitos y de lo que nos gusta acordarnos es del éxito por supuesto y de esas cosas bonitas que nos que suceden y demás pero pero siempre ahí están los fracasos y y pues cuando era estudiante era una mala nota y y después es un proyecto que se cae y después es una decisión en donde no le hacen caso al arquitecto y la toma el cliente y y se van como amasando todos estos fracasos y y no lo sé yo sigo 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 como me sigue doliendo mucho no 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 creo tenerlo resuelto y decirles la receta para que cuando tengan un fracaso a los tres días estén ya ya totalmente compuestos a mí me siguen costando mucho los fracasos creo que son parte vital de todo esto de nuestra profesión y de cualquier otra y y no es más que aprender digerirlo en silencio o o con alguien con un buen amigo con con los padres con no y y y también como compartirlo lo más que se pueda de buena manera no extenderlo abrirlo y y vaya yo 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 esperaría que no tanto pero les va a suceder mucho a mí me sucede mucho este me acaba de suceder en fin clientes que que uno piensa que son sinceros y transparentes como 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 uno y resulta que no y entonces te roban las ideas el proyecto en fin toman decisiones sin consultarlo y repito se van se van se van haciendo muchos fracasos no no de verdad no tengo no no creo tener una respuesta clara nada más es 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 este saber que va a haber muchos y que van a venir y que que el no superar los que tenemos ahora significa que después no vendrán más no sino es como recibirlos quizá con los brazos abiertos y tratar de 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 absorberlo como una lección pensar en todos esos errores que tenemos porque el fracaso no es no es no es una cuestión externa de ya vino este hijo de la fregada y me hizo esta cosa o esta cosa por allá no es también un cuestionamiento interno propio que hice mal yo donde fallé donde que puedo componer para que la siguiente vez evite que escale a esta dimensión o no no sé como mucho cuestionamiento y y reconocerlo reconocer que que vaya yo cuando estaba con ustedes y venía un un arquitecto externo y más de otro país este yo lo veía como casi como una deidad no esa idea es una cosa es una mentira y es una falsedad por todos lados es es nada nada es es echarle ganas de estar ahí defender lo que creemos es importante y seguir para adelante y acá estamos todos de la misma manera no yo no tengo las respuestas ni las tendré aunque tenga 98 años y siga haciendo arquitectura o 100 o lo que sea no creo nunca tenerla simplemente es de la manera más clara y más más honesta intentar hacerlo y también reconocer que no somos ni medianamente perfectos ni nuestras obras también tienen errores que en la foto pues no se ve está muy bonito pero ahí están y son visibles en fin no 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 y asumirlo como es esto me está interesando mucho porque me parece fantástico porque esto ya es vida ya no está hablando únicamente de arquitectura está hablando de vida de cuestiones que nos que nos palpitan por dentro y que todos sufrimos y desde ahí desde ser alumno y todos los fracasos que os pueden venir y todas las decepciones y todo bueno la escuela es difícil ¿verdad? es difícil y a veces no te van dando palmaditas sino todo lo contrario te tienes que recomponer casi día a día y uno piensa ¡guau! viene Héctor Barroso éxito ¡ah! está fuera de los fracasos está fuera de esta tensión ¿por qué? porque mira mira ¿no? que venga a deciroslo él que el fracaso también está aquí de momento a vosotros os tenía que dilatar ¿no? decir bueno no es una condición de estudiante no es una cuestión de la edad no es una cuestión de nivel o de sino que está constituyéndonos en la vida entera y nos perseguirá me imagino me imagino él ya lo aventura ¿no? es decir nos perseguirá seguramente durante toda la vida y personas que están haciendo las cosas muy bien bueno también como que son singulares y las presentamos como singulares que pueda hablar de fracaso y que seguramente lo que tenga a veces en el en el cuerpo metido sea más la decepción o el problema o lo que no ha conseguido que no tanto los éxitos dice nuestra condición humana ¿no? la condición humana bueno es únicamente como para que sus palabras resuenen más ¿no? en 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 vosotros pero claro ha desvelado a mi modo de ver aunque él no da las respuestas porque no hay respuestas tampoco para estas cosas a mí me da la impresión que 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 hay una condición honesta limpia y interna de que las cosas no son superficiales sino que hay que de alguna manera trabajarlas internamente ¿no? trabajar un fracaso significa también un espíritu interno de calma de sosiego de meditación un poquito de recomponerse de acudir amigos de esperar un poquito tiempo ¿no? y todo eso al final va formando como una intimidad que yo creo que es lo que lo que lo que es muy atractivo ¿no? que las cosas ya no son superfluas o superficiales perdona sino que están constituyendo una persona y que la arquitectura la vida todo como enfocarlo está medido por la misma patrón ¿no? es entonces quisiera puntualizar estas cuestiones porque tenemos a un fracasado en la medida que esto nos enseña y nos ayuda como a aspirar a anhelar a mejorar a repensar las cosas a meditarlas y que y eso nos va nos va formando como personas ¿no? y como arquitectos también ¿no? bueno bueno era solamente para potenciar esto pero no quiero extenderme más ¿no? es hay algo que Rocío seguro que sabe bueno vosotros también pero que yo no me acuerdo exactamente ¿cuánto tiempo tardó Alejandro de la Sota en acabar los estudios en la escuela? la verdad que no a mí me suena pero quizá me suene mal 29 años no me digas acabó a los 29 no no acabó a los 29 tardó 29 años puede ser Canolas acaba a los 29 también puede ser sí 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 eran bueno aparte que antes eran carreras antes era más largo pero me suena que tardó especialmente algo que nunca pensaríamos fácilmente sí yo sí le he oído alguna vez a una de las nietas de Julio Canolaso decir que su abuelo llegó a presentarse a 100 concursos para ganar uno ¿no? entonces eso que luego también hay quien lo desmiente pero sí que lo he oído muchas veces ¿no? y dices guau pues qué esperanza porque luego los ganaba todos ¿no? si hay que hacer 100 pues hagamos 100 ¿no? pero sí sí desde luego trabajo 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 ¿no? decía también hace poco Lucia Cano en la conferencia no hay secretos no hay secretos ni atajos claro ahí estáis hablando de vida y a mí viendo tus casas voy a tener que ir a México a visitarlas o sea ya mañana compro una hucha para empezar a ahorrar habría que visitarlas ¿no? porque es verdad que las conocemos a través de las fotos de los planos pero bueno como somos arquitectos y podemos imaginarnos habitando esos espacios yo pensaba que que son como una condensadores de vida ¿no? claro ¿cómo se consigue esa casa que es como como decía también de la sota como el jugo ¿no? como una condensación de vida bueno no sé esto es una cosa que pensaba ¿no? y que seguramente pues tiene mucho que ver con lo que decía José Antonio de que hay un gran mundo interior detrás de esa casa bueno a mí me gustaría preguntarte si alguna vez has reflexionado sobre como qué propuesta de vida o qué vida ofrece qué promesa tiene esa arquitectura que le ofreces a los que la van a habitar ¿no? qué promesa de vida o qué regalo ¿no? o sea qué regalo te gustaría brindar con esa casa a los que luego la van a... comprendo que es una pregunta compleja sí, sí, sí estoy tratando de pensar pues yo creo que voy a usar una palabra una palabra que usaba Barragán cobijo no sé ¿no? como tranquilidad este y sobre todo como me encantaría transmitirles sobre todo hoy en día de 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 cómo es la vida ¿no? hay un envejecimiento hay un nacimiento un crecimiento un envejecimiento y demás y pues me encantaría que 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 mi arquitectura y estos espacios hablaran hablaran un poco de eso ¿no? porque hoy en día tenemos esto y creemos que es todo lo contrario ¿no? que es un plástico que lo se cae se rompe se compone se pone nuevo y ya está resuelto el tema ¿no? y siempre estamos buscando que siempre las cosas se vean nuevas durante todo el proceso ¿no? como desde el día uno y yo creo que de eso no trata la vida ¿no? yo creo que me gustaría como que transmitir e intentar asimilar que el tiempo pasa ya lo platicamos al inicio que el tiempo pasa el tiempo transcurre el tiempo le da ciertas condiciones a la arquitectura que ninguna otra cosa se las puede dar ¿no? y ya tenemos hoy en día los mosaicos que venden que ya vienen hasta patinados ¿no? entonces casi compras el mosaico y lo pones ahí y como y buscan se me olvidó la palabra una palabra horrible este pero buscan este como como envejecimiento falso ¿no? y eso es eso es terrible y luego por eso vemos en la calle a gente deambular con tantas inyecciones y cirugías que ya la misma persona es deforme ¿no? y eso sucede en nuestro cuerpo que debiera ser lo más preciado ¿no? y luego está la arquitectura y demás entonces como tratar de 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 transmitir esta paz y este este momento de que si el tiempo pasa y ahí está y y es bienvenido y hay que disfrutarlo y abrazarlo y vivirlo ¿no? en vez que bueno a mí me me parece muy bonito lo que hablabas antes de de pensar la arquitectura desde la ruina también un poco ese imaginario de ya tenía yonras y yo te hablaba de de pensarlo todo desde la ruina y me gustaría preguntarte si ya desde tu experiencia y de cómo has visto la recepción de tu arquitectura y de tus proyectos en el mundo y un poco enlazando con lo que estamos hablando de la sociedad y demás si crees que realmente la sociedad llegará algún día a conseguir que esas que vean los del futuro sean de admirar o no lo sé no lo sé sí 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 tengo sí tengo fe en nosotros sí sí creo que que podamos enderezar tampoco creo que estemos perdidos no para nada no pero pero sí creo que 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 llegaremos a algo interesante que ofrecer además no sólo lo creo me gustaría como empujarlo a que suceda desde 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 lo que yo pueda hacer poco pero y me gustaría pensar que sí va a suceder no porque si nos tiramos al fracaso pues nada y todo el mundo nos vamos a nuestras trincheras y nos tapamos y vale madre lo que suceda afuera o al lado o demás no entonces sí 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 apostaría por por una cosa mejor ahora que tengo mis hijos todavía creo más en ello no y ustedes que están todavía jóvenes y bueno yo creo que todos los que estamos aquí estamos jóvenes este pues sí 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 creo que hay que apostarle a eso no a que que podamos reestructurar una buena sociedad y y y y y volver a vivir como una buena comunidad no como lo que eran y lo que construyó lo que los que construyeron todas estas bellísimas ciudades que tienen ustedes acá no hechas por y para el hombre no hoy en día nos está invadiendo un interés económico brutal y abrumador en donde vemos puras torres de cristal y donde el que vive hasta arriba no se entera de lo que sucede a nivel de calle y demás pero pero bueno creo que todavía hay una conciencia detrás de todo esto que puede enderezar a que a que volvamos hace un año caminaba con Fernando justamente este en Segovia y me detuve en una de estas calles de los barrios y demás y me detuve y le dije es que me es fascinante pensar en cómo fue esa vida aquí hace no sé 300 400 años no es ese imaginario colectivo en donde no y todavía lo hay solo estamos un poco desviados por otras cosas que tienen mucho menos importancia que realmente eso entonces sí, sí, sí creo que que podamos volver a ello espero esperar ya les queda un poco a ustedes también a nosotros empujar a que eso suceda Ignacio tenía una pregunta para que se me levanta también gracias Ignacio como su arquitectura es tan natural como que se casa con el entorno con el ambiente que hay y a la vez esa búsqueda de espacio una percepción que hay espacio en ella y luz me gustaría saber cómo pasaría usted eso a la ciudad a un sitio tan masivo tan lleno ¿cómo pasa de la escala doméstica a la ciudad dices más o menos? sí, como esa naturalidad de su construcción o de su obra tan apegada al entorno ¿cómo la pasaría a la ciudad? creo que es una respuesta que te podré dar mañana porque justamente voy a hablar de este interés personal de esta vivienda unifamiliar en un tercero o cuarto nivel y estas inquietudes e intereses alrededor de ello son terrenos y edificios entre medianeras en medio de una ciudad como es la ciudad de México que es una ciudad caótica y fascinante al mismo tiempo y entonces pues hay ciertas inquietudes y quiero transmitir haciendo estos ejercicios de viviendas y familiares y que ahí creo que hay algo de la respuesta ahora no es que no te lo quiera contar pero lo vas a volver a escuchar mañana y así te obligo a que vayas está obligado de todas maneras no vaya caerá a la espada no pero es muy buena pregunta pero habla la mitad de la plática de mañana va a hablar de ello de esta intención no sé no soy tan urbanista como arquitecto y entonces no se responderá completamente esa pregunta que haces pero bueno hay algo que quedará creo que claro y si no me dices y lo platicamos vos hablabas sobre el viaje a Segovia el año pasado y lo hiciste y lo influyó cómo interpretas el espacio y la arquitectura es una cosa de la vida y es una cosa que vivimos subconsciente o subconsciente ¿crees que tu arquitectura es consciente o subconsciente? ¿la funciona subconsciente o subconsciente? both de las dos creo que nuevamente estas inquietudes personales de viajar de conocer de comer de escuchar música de leer de todo eso va generando algo en la conciencia y muchas veces lo estamos buscando pero otras tantas llega más como una intuición llega más como un pensamiento esporádico entonces creo que las dos cosas está bien que sucedan y así lo trato de ver yo agarrar el lápiz dibujar y que estas cosas lleguen como tengan que llegar sea por intuición que muchas veces lo es o por estar pensando y reflexionando en ciertas cosas ciertas calidades espaciales ciertos materiales o ciertos arquitectos ¿no? ¿crees que existe por así decirlo cuando hay una mala idea ¿existe una mala idea o es que no está aplicada en el lugar o en el contexto adecuado? o sea por ejemplo ¿está la arquitectura tan ligada a unas condiciones específicas o es repetible? yo creo que sí es repetible siempre y cuando sea un sitio y un contexto similar ¿no? por ahí nos pueden ayudar las tecnologías de hoy en día si creo que un muro de tierra es más propicio hacerlo en el desierto bueno estos son de arena estos muros de arena con esas cualidades específicas es mejor para el desierto pero por ejemplo hicimos una casa en el bosque en un lugar húmedo en Valle de Bravo que es un pueblo que queda como a dos horas de la Ciudad de México que también lo hicimos de tierra pero al final estamos repitiendo la intención de usar un material natural sin embargo en un sitio en específico tiene mucho más barro cal y ya no me acuerdo que otras cosas y en el otro es más cemento y arena ¿no? entonces el resultado es muy distinto en apariencia y en textura de uno con el otro pero al final los dos estás hablando de un muro de 40 centímetros de espesor de tierra y el hormigón armado los proyectos que verán mañana en la Ciudad de México son de hormigón armado todos y ahora estamos haciendo años después un proyecto en 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 esa zona de la ciudad en la zona céntrica de la Ciudad de México y lo estamos haciendo en madera en madera laminada estamos ahí medio aventándonos a esta cosa que acá es muy común en México todavía no bueno en Madrid todavía no tanto pero bueno todos estamos igual entonces son estas inquietudes de y lo comentaba hace rato de seguirnos cuestionando no no ah ya usamos hormigón quedó muy bien pues ya es la receta que ya conocemos si sigámosla usando por los próximos diez años no cada asentada y cada proyecto nuevo es un cuestionamiento distinto y si tiene que volver a ser hormigón será hormigón pero si no no o sea y cada sitio tiene que hablar de manera distinta la localidad los materiales esta capacidad de de construir como de manera local con cierto número de materiales y que haya la mano etcétera ayer me platicaban yo no lo conocía y me parece un ejercicio que si hay que repetir como ideología en todo el mundo un ejercicio que están haciendo arquitectos de las islas Baleares Baleares en donde están haciendo una arquitectura interesantísima en todo sentido y al final es una caja con ventanas pero interesantísima porque es totalmente sustentable vivienda mucho más que digna social es una vivienda verdaderamente quedé sorprendido vaya alrededor de ello y esa desde luego no puedes ir replicando el modelo arquitectónico físico como tal y agarrarlo y ponerlo en México pero si la ideología que hay detrás de todo eso esta idea de lo sustentable no a través de un sello lead platinum gold que te dan hoy en día a través de que pagas una cantidad exorbitante de dinero para conseguir un sello y que en tu edificio de todo de cristal en una zona en donde todo el día da el sol esas incongruencias pero eso si tienes el sello lead platinum gold no se que tantas escalas hay de todo alrededor de todo ello y en cambio estas arquitecturas muy silenciosas en donde si realmente el material que se usó es porque había una cantera de granito en la localidad y se llegó a ello a través de bloques de granito con una membrana me platicaban de una cuestión marítima de una como alga no entendí bien que es verdaderamente fantástico y deslumbrante y ahí está nomás no lo queremos voltear a ver ahí está y es de veras quedé muy sorprendido muy sorprendido y entonces pues eso sí que se puede empezar a repetir y es lo que debemos hacer si queremos corregirnos este como seres humanos es un ejercicio además que se ha hecho con una inmensa generosidad porque han volcado todo el proceso todos los planos las mediciones los presupuestos los detalles constructivos como están ahí o sea lo podéis buscar vosotros si alguno tiene interés se llama esa es otra de las cosas que les dejaría que me preguntabas de la lección es ahora que ustedes tienen todas esas ganas de aprender es volquense a a estos arquitectos no recuerdo sus nombres Rocío se acordará mejor pero pero están ahí en las islas y es de verdad sorprendente es un ejercicio de verdad que yo os animo a que lo busquéis por esa parte que tiene de que podéis acceder y estudiarlo y está todo a vuestra disposición se llama Life Reducing Posidonia y sí como están todo nace a partir de un alba que se llama Posidonia y y bueno lo han promovido desde el IBABI desde el IBABI exactamente y el arquitecto no recuerdo no sé si se llama Carles Oliver creo Carles Oliver sí y bueno ahí tenéis pues sí hay gente que lo está además hay una cosa muy bonita que está pasando también en Mallorca y es que todos estos arquitectos y otros arquitectos jóvenes me contaba hace poco un amigo se están reuniendo cada viernes no sé cada vez al mes o como es pero para para compartir para discutir para entonces hay como un deseo por entre todos hacer las cosas bien y yo creo que eso es muy bonito y algo que que y ese deseo comunitario es lo verdaderamente valioso de todos estos ejercicios ¿no? de que realmente nosotros como arquitectos no nos volteemos a mirar hacia otro lado ¿no? abramos la plática la discusión el escritorio y entre todos se pueden hacer cosas como esto que es maravilloso bueno no sé cómo vamos de tiempo no sé si a lo mejor no se van a tener que ir porque sus horarios son y entrarán a clase los siguientes mañana se van a aburrir un poco más entonces por allá los veré a todos gracias bueno muchas gracias 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 aplausos 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 aplausos